creed en sus profetas jueves 14 de abril 2022 levítico 1 el holocausto el señor llamó a moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo habla a los hijos de israel y diles que cuando alguno de ustedes presente una ofrenda al señor ésta será del ganado vacuno u ovino si su ofrenda es holocausto del ganado vacuno ofrecerá un macho sin defecto lo ofrecerá voluntariamente delante del señor a la entrada del tabernáculo de reunión pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima la cual será aceptada para hacer expiación por él entonces degollará el novillo en presencia del señor y los sacerdotes hijos de aaron ofrecerán la sangre rociándola por encima y alrededor del altar que está a la entrada del tabernáculo de reunión después desollará la víctima del holocausto y la cortará en pedazos luego los hijos del sacerdote aaron pondrán fuego sobre el altar y acomodarán la leña sobre el fuego después los sacerdotes hijos de aaron acomodarán los pedazos la cabeza y el cebo encima de la leña que está en el fuego sobre el altar y el sacerdote lavará con agua las vísceras y las piernas y las hará arder todas sobre el altar es un holocausto una ofrenda quemada de grato olor al señor si su ofrenda para el holocausto es del rebaño ya sea de las ovejas o de las cabras ofrecerá un macho sin defecto lo degollará delante del señor al lado norte del altar y los sacerdotes hijos de aaron rociarán su sangre por encima y alrededor del altar el sacerdote lo cortará en pedazos y los acomodará junto con la cabeza y el cebo encima de la leña que está en el fuego sobre el altar el sacerdote lavará con agua las vísceras y las piernas las ofrecerá todas y las hará arder sobre el altar es un holocausto una ofrenda quemada de grato olor al señor pero si su ofrenda para el señor es un holocausto de aves presentará su ofrenda de tórtolas o de pichones de paloma el sacerdote la llevará al altar le arrancará la cabeza la hará arder sobre el altar y exprimirá su sangre sobre un lado del altar le quitará el buche y las plumas y los echará en el lugar de las cenizas que está al lado este del altar el sacerdote la partirá por las alas pero sin dividirla en dos y la hará arder encima de la leña que está en el fuego sobre el altar es un holocausto una ofrenda quemada de grato olor al señor servicio cristiano capítulo 10 los métodos las necesidades inmediatas las pruebas presentes de las almas que luchan deberían satisfacerse con instrucción sana y práctica sobre los principios fundamentales del cristianismo manteneos en la verdad afirmativa a menudo al tratar de presentar la verdad se despertará oposición pero si tratáis de hacerle frente con discusiones sólo las multiplicaréis y eso no podéis permitiroslo ateneos a la verdad afirmativa los ángeles de dios os observan y saben cómo impresionar aquellos cuya oposición rehusáis afrontar con discusiones no os espaciéis en los puntos negativos de las preguntas que pudieran levantarse sino concentrad vuestras mentes en las verdades afirmativas y aferraos a ellas por medio de la oración ferviente y de una consagración sincera representantes en los caminos de tránsito los que en respuesta al llamamiento de la hora han entrado en el servicio del obrero maestro harán bien en estudiar sus métodos de trabajo durante su ministerio terrenal el salvador aprovechó las oportunidades para encontrarse en las grandes arterias de tránsito fue en capernaum donde jesús residía en los intervalos de sus viajes de aquí para allá y ésta llegó a denominarse su ciudad esta ciudad era adecuada para ser el centro de trabajo del salvador siendo el camino de damasco a jerusalén y a egipto así como al mar mediterráneo era un gran centro de viaje personas provenientes de muchos países pasaban por la ciudad o se quedaban a descansar de sus viajes de aquí para allá aquí jesús podía encontrarse con personas de todas las naciones y los rangos sociales con los ricos y grandes así como con los pobres y humildes y sus lecciones serían llevadas a otros países y a muchos hogares así podía excitarse el interés en la investigación de las profecías la atención sería dirigida al salvador y su misión sería presentada al mundo en los mundialmente renombrados centros de salud y de afluencia de turistas atestados de miles de personas que buscan salud y placer deben estacionarse pastores y colportores capaces de llamar la atención de las multitudes vigilen estos obreros la oportunidad de presentar el mensaje para este tiempo y realicen reuniones cuando tengan ocasión de hacerlo sean rápidos para aprovechar las oportunidades de hablar con la gente acompañados por el poder del espíritu santo presenten a la gente el mensaje que dio juan el bautista arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado mateo 3 2 la palabra de dios ha de ser presentada con claridad y poder para que los que tengan oídos para oír oigan la verdad así el evangelio de la verdad presente será colocado en el camino de los que no lo conocen y será aceptado por no pocos y llevado por ellos a sus propios hogares en todas partes del mundo los libros el ministerio de curación y lecciones prácticas del gran maestro se hayan peculiarmente adaptados para usarse en centros de turismo y debe hacerse todo lo posible para colocar ejemplares de estas obras en las manos de los que están ociosos y tienen inclinación a leer deben establecerse restaurantes de salud y salas de tratamiento nuestros esfuerzos en esta materia deben incluir los puntos de afluencia de público a orillas del mar así como la voz de juan el bautista fue oída en el desierto cuando clamaba prepara del camino del señor debe oírse la voz de los mensajeros del señor en los grandes centros de turismo y en los centros balnearios enviados de dos en dos llamando a los doce en de alrededor de sí jesús les ordenó que fueran de dos en dos por los pueblos y aldeas ninguno fue enviado solo sino que el hermano iba asociado con el hermano el amigo con el amigo así podían ayudarse y animarse mutuamente consultando y orando juntos supliendo cada uno la debilidad del otro de la misma manera envió más tarde a 70 era el propósito del salvador que los mensajeros del evangelio se asociaran de esta manera en nuestro propio tiempo la obra de evangelización tendría mucho más éxito si se siguiera fielmente este ejemplo en nuestro propio tiempo la obra de evangelización tendría mucho más éxito si se siguiera fielmente este ejemplo en nuestro propio tiempo la obra de evangelización tendría mucho más éxito si se siguiera fielmente este ejemplo